Tengo de este lado a Diego Bianchi, que es un gran ilustrador argentino, pero que se vino a vivir a Colonia, Uruguay, hace 30 años ya. También es fundador de la editorial Pequeño Editor, también argentina, donde ha publicado varios libros. Yo destaco Abecedario con Ruth Kaufman, que es un libro muy precioso. Rompecabezas es otro libro de Diego que también es muy hermoso y lúdico. Y acá tenemos cuentos cansados, que quizás suceda algo, quizás no. Nunca se sabe lo que pasa en una charla. Uno planea y después el transcurrir acompaña. Bueno, y de este lado tenemos a Daniel Kondo. Ah, no, tengo que decir algo súper importante. Diego es un gran nadador, eso es muy importante. Diego es un gran nadador, lo he visto nadar canteras, no piscinas, canteras. Daniel Kondo, diseñador gráfico, brasilero. Otro que se vino a vivir a Uruguay hace 8 años, no 30, sino 8, pero van llegando de a poquito. Es una suerte tener a estos artistas tan cerquita. Bueno, publicó El Rojo Orgulloso junto a Alejandra González, que está por allí. Y también acá tenemos Fiera Feroz, que veremos de qué se trata después. Bueno, me tengo que presentar yo. Yo me llamo Virginia, Mórtola es mi apellido, soy escritora, soy también psicoanalista, a eso dedico gran parte de mi tiempo. También soy docente de literatura infantil en la Universidad Católica. ¿Qué más hago? Hago muchas cosas. Creé un portal de literatura infantil y juvenil que se llama Tukiti, con la intención de difundir y compartir pensamiento, que creo que es algo que necesita la literatura en Uruguay. Queremos, iba a decir quiero, pero somos los tres, que queremos agradecer mucho a este festival por existir. Queremos agradecer a Leonardo Nogues y a Gastón Achuarri, que andaba por ahí, que organizaron con una gran dedicación, realmente. Hay como muchos seres humanos que están haciendo cosas todo el tiempo y hacen que esto funcione de manera perfecta. No se ven, pero están allí. Bueno, empezamos. La invitación vino con este título, que es Nuevos lectores, el rol de la literatura infantil. ¿Por dónde vamos? Pensamos nosotros, ¿no? Con este título. Entonces, lo empezamos a deconstruir todo. Y sí, la primera idea tiene que ver con, bueno, qué pensamos cuando pensamos en nuevos lectores, ¿no? ¿De qué quiere decir nuevos lectores? Esa es una pregunta. Otra, ¿cuál es el rol de la literatura infantil? Sería otra, y cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? Primero, nos gusta bastante tachar el adjetivo por un rato, ¿no? Pensemos en cuál es el rol de la literatura. Porque a veces la literatura infantil, por estar dedicada a los niños y a las niñas, tiene una exigencia, un plus de exigencia, vinculada a la pedagogía, de la que la queremos liberar cuando pensamos en literatura. Entonces, vamos a pensar sobre el rol de la literatura. Los nuevos lectores existen porque los tiempos han cambiado mucho. Por ejemplo, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, hace que haya otros soportes de lectura, diversos, varios, muy variados. Y también aparece muchas veces la tecnología como una especie de demonio que nos va a poseer cuando, creo yo, que tiene que ver mucho más con el vínculo que entablamos con las cosas que con las cosas en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos vamos a detener en lo nuevo porque pensamos que hay algo que trasciende a lo nuevo, que trasciende al soporte de lectura, ¿no? Hay nuevos lectores porque hay nuevos soportes de la lectura. Por ejemplo, en España, Lucas Ramada hizo un estudio sobre literatura infantil y juvenil digital que en vez de tener la sigla Lig, tiene la sigla Ligd, que es muy interesante y que lejos de demonizar la tecnología, él pone énfasis en la narrativa, en el lugar narrativo que existe en las historias para niños y para niñas y es en eso en lo que nos vamos a centrar nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo dije bien? Yo estoy haciendo vocera de nosotros tres en este momento. Bueno, entonces es eso. Nos interesa mucho poder conversar sobre no lo nuevo, sino lo que permanece desde los orígenes de la historia de la humanidad cuando los seres humanos crearon los mitos, por ejemplo, para comprender este mundo. Hay un espíritu lúdico y creativo en esa construcción narrativa del mundo para poder habitarlo. Ahora, con otros soportes, otras tecnologías y otros avances, los seres humanos tratamos de vivir en este mundo y comprenderlo, y comprendernos a nosotros, y entendemos que la literatura es un espacio, un territorio, que se puede habitar para eso. y es un territorio de ficción al que queremos invitar a los niños. Es un territorio al que queremos hacer entrar a los niños. Y acá tengo artistas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que fuéramos contando. Vieron que yo hago muchas cosas. Yo voy a ir a hablar a veces como docente, a veces como escritora, a veces como psicoanalista, como pueda. Pero voy saltando de roles. Diego, te doy la palabra. Contadnos qué pensás vos sobre este lugar de la narración en el universo de la literatura, en este caso pensado para personas niñas, como ayer en un taller decía Cecilia Ollur. Hola. Bueno, gracias Virginia por hacerme la palabra. Aprovecho también para agradecer a Leonardo Nogués y a Gastón Echugar y a toda la gente que acompaña en este maravilloso evento. Y nada, también, además de estar de este lado que nos toca hoy, poder estar del otro lado y disfrutar de lo que viene pasando desde ayer hasta hace un ratito. Bueno, interesante cómo armo, y cómo estructuró un poquito lo que puede llegar a ser este diálogo acá entre nosotros donde estamos hablando de literatura. Me siento raro decir, estamos hablando de literatura, ponerme en plural, porque yo a la literatura la enfrento desde la imagen. Si bien yo escribo también, escribo mis textos, es algo mucho más reciente, pero mi acercamiento a la literatura siempre fue a través de la imagen. Y la imagen fue la que me permitió entender justamente qué es lo que hay en la entrelínea de esa literatura. Y desde el rol profesional del ilustrador o del creador de imágenes que acompañan una narrativa, el texto siempre es nuestro aliado. Y esa narrativa se reconstruye en una narrativa visual, en un acompañamiento que hacen las imágenes, que en la interacción que confluye en el objeto, en el artefacto libro, se genera una dinámica que por un lado puede ser complementaria y por el otro lado dialoga y genera como una nueva entrelínea. Y creo que lo interesante del aporte de la imagen a esa construcción narrativa combinada, en donde se juntan estos dos lenguajes, es justamente ese valor lúdico que le da esa capacidad de transformar al libro en un momento de juego, en un momento en donde, yo no sé si el niño, el padre, inclusive uno estando como del costado profesional, piensa o se preocupa por si es literatura o no es literatura, en el contexto en donde uno está desarrollando lo que aprendió a hacer y lo que le gusta. El eje del juego, que es lo que hablábamos un poquito cuando nos ordenábamos las ideas hoy en el café, el eje es el juego. Para nosotros creo que conveníamos en esa charla más informal que la que pretende ser ahora, esa sí era más informal, el juego es el que nos convoca y convoca, como decís vos, las costumbres del ser humano desde la construcción de los mitos, pero también la construcción de sus útiles, que hoy son naturales. Cómo hoy utilizamos una botella o como dice Vygotsky, que en algún momento el arado fue un trozo de madera tirado en el piso. Cómo el ser humano, a partir de la experiencia, la captura de esa experiencia con la memoria y a posteriori, cómo de esa experiencia memorizada se construye un proceso creativo y ese proceso creativo genera una transformación, bueno, aparece justamente esto que vos narrabas, esto que vos contabas, ¿no? Puede aparecer la ficción, puede aparecer un diseño, puede aparecer un instrumento que nos va a acompañar. Aparece un libro. Aparece un libro, sí. Pensaba, a mí, en lo personal, ya te toca, ¿eh? Me gusta mucho pensar el lugar de la ficción en la vida. La literatura es importante, pero la ficción es muy necesaria y es precioso que la ficción tenga espacios como los libros también. Pero, por ejemplo, cuando recién llegan los niños a nuestras vidas, una cuchara se transforma en un avión, ¿no? Lo hacemos todos. Ese juego de que la cuchara es un avión en el momento en el que, de algún modo, estamos acercándonos y conociéndonos mutuamente, el pequeñito, la pequeñita y nosotros. Hay algo ahí que se produce que Gianni Rodari lo llama fantástica casera, que a mí me parece preciosa esa expresión. Y en esa fantástica casera es donde aparece el afecto, aparece el encuentro, aparece la ficción, el juego y la literatura y la poesía también. Y ese, para mí, es como el germen de lo que luego vamos creciendo y se va desarrollando y se va presentando en distintos ámbitos de la existencia, como en las historias, por ejemplo. Y acá tenemos a un gran... ¿Cómo se dice jugador en portugués? Jugador. 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 Un gran jugador. Bueno, obrigado a todos. A Virginia, a Diego, aquí una presencia muy importante. A Leonardo, que generó esto todo. A Gastón y Juan Pablo, que también organizaron tan bien este evento. Voy a hablar en portugués porque me siento más a vontade. A mi busca es justamente por estas narrativas lúdicas en la literatura y de ser un gran parcero del texto. Que la imagen pueda coroar el texto y al mismo tiempo acompañarlo en su percurso, en la transformación de esta integración de texto-imagen en un libro. Entonces, esta investigación que yo tengo se materializa con el libro impreso. Entonces, mi trabajo depende mucho de la materialidad. O sea, texto, imagen, combinados, se materializan en este libro. Y todos los libros que yo busco es ese recorte que pueda ser un libro objetificado, un libro que pueda ser tangido, que pueda ser tocado, que pueda ser manipulado. Entonces, el Guilherme, mi amigo, dice que yo hago un cover visual de los autores con que yo trabajo y creo que esta sería una buena metáfora para explicar como que yo, como autor de imagen, busco integrar el texto con la imagen y transformarlo en un libro. Pero, como ilustrador, prefiero siempre mostrar do que hablar. Entonces, convido el público aquí para participar de una brincadeira que está presente en este libro Feira Feroz, traducido como Feira Feroz. Feira Feroz. Que presento animales y vegetales y frutas que se combinan de una manera aleatórea, pero que se combinan no solo visualmente, como también en su parte silábica. Entonces, convido a ustedes a participar. Hay algo de esto mientras él va acomodando que tiene que ver con lo lúdico, con... ¿Ya estás? Hablo después. Dale, dale. Dale, dale. No, no, no. Lo lúdico. Quis el propósito de este libro, quis mezclar, combinar frutos, animais y tener una combinação tercera que junta los dos. Opa. Podemos hacerlo en español. Si quieren, yo traduzco. El juego, el juego. Abacaxi con vaca. ¿Vos saben lo que da? Abacaxi es el ananá, ¿no? La vaca es la vaca. Y ahí mezclamos ananá y vaca, abacaxi y vaca y se da abacaxi mezclamos elementos gráficos y también la parte textual. Para acá sería vaca naná, por ejemplo. Bacaná. 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 comunicativo y el lugar de la orden y pasa a un lugar lúdico y creativo. Y todos los espacios de juego y de creación tienen que ver con la posibilidad de la construcción de lo posible. Por eso la literatura en la vida de los niños es importante. Para mí, ¿no? Esto yo hablo por mí, ustedes digan lo que a ustedes les parezca. Virginia y Diego, ¿saben la mezcla que resulta aquí de azaí con onza? ¿Saben ustedes? Onza que es una jaguar y ananá y azaí Sí, pero estoy tratando de traducir Ah, no, ¿el azaí qué es? Es azaí. Otra posibilidad acá. Azaí. ¿Conocen la prebuticaba que es un fruto? ¿Qué resulta? Y así mezclamos los animales con los frutos y conseguimos un tercer elemento que es la mezcla de los dos. Y el último mandioca con mandoá ¿saben que puede resultar? entonces este es un juguete que para mí significa un poco que representa la literatura por imágenes de buscar siempre mezclas sorprendentes a partir de texto e imagen. Freud voy a tener que citarlo en el poeta y el fantaseo diurno que es un texto que él escribió en 1907 habla dice que el niño cuando juega se comporta como un poeta porque construye el mundo a su antojo o mejor organiza las cosas de su mundo a su antojo ese es un modo de comprender y habitar la existencia dejar de ser meramente pasivo a lo que sucede y ocupar un rol activo como en el juego que el niño puede ser el tornado que sacude a una hojita o también puede ser la hojita sacudida por el tornado o ubicarse en la posición que vaya necesitando y en la literatura ofrecemos esa posibilidad me incluí porque hay algo de ofrecer la posibilidad de habitar diversos espacios lúdicos siempre está lo lúdico me parece a mí en esto hay un filósofo historiador neerlandés que escribió un libro que se llama Homo Ludens que él dice que si bien hemos sido nominados como Homo Sapiens hay algo de lo racional que no alcanza para nombrar al ser humano ni tampoco el Homo Faber y él incluye el Homo Ludens y habla de que toda creación humana tiene un espíritu inventivo y creativo hay algo de eso que está permanentemente construyéndonos como seres humanos que habitamos este mundo ¿te doy la palabra o sigo hablando? no absolutamente de acuerdo bueno de hecho lo que yo proponía como ejemplo también y cuando uno cuando uno trabaja sobre un texto ya sea escribiéndolo o interpretándolo bueno ese carácter lúdico dentro de este contexto de la literatura aparece yo hoy me preguntaba pensaba me desperté muy temprano y pensando en esta charla me fui a caminar y pensaba justamente qué pasa con el niño cuando un adulto le lee un texto ¿no? porque hay un momento previo a ese momento y es un momento largo que significa un día completo en la vida de un niño y ese momento anterior tiene que ver con pura acción es pura actividad pura motricidad como un pequeño ser humano pasa de estar moviéndose todo el tiempo como hace una criatura a un momento hipotético de relax en donde justamente va a encontrarse con un cuento con una historia con una ficción pero que esa ficción está acompañada de una imagen o de varias imágenes y relacioné eso con talleres que he tenido la oportunidad de dar para muchos chiquilines y ver cómo reaccionan a los diversos estímulos que uno les propone en este caso el libro o la vida en general el niño se acerca en su primera etapa en la etapa más temprana antes de que aprenda a leer un niño de tres años se acerca a través o sea reconoce la vida a través del tacto la motricidad tactil es el primer encuentro de sensibilidad para entender cómo es el mundo que lo rodea eso antes de que el chico pueda articular otra manera de acercarse al mundo la etapa de poder pensar o la etapa de poder entender desde lo que observa esa posteriori entonces en esa etapa yo pensaba habiendo observado en los talleres que toda esa motricidad todo ese movimiento que el niño experimenta durante el día que hace con eso con ese capital por un lado y lo que me di cuenta es que cuando un adulto le lee a un niño el niño no solo escucha el niño además de decodificar lo que está escuchando está decodificando automáticamente lo que está viendo y eso lo aprendí y lo experimenté en los libros también porque empecé a trabajar zonas como que serían los confines de la página en donde aparecen pequeñísimos detalles que solo ellos los descubren y también me di cuenta que nosotros los adultos miramos como digamos que miramos el todo no miramos los detalles y entiendo que el niño construye el todo a partir de los fragmentos que va descubriendo va mirando esos vértices de la página detalles de los dibujos para generar una comprensión de toda la imagen ¿no? y eso es una actividad este visual una una capacidad de decodificación visual importantísima ¿no? y bueno me daba eso ¿no? como hacer esa analogía sí sí que además es psíquica simbólica afectiva cognitiva tiene muchos procesos internos que se producen todos al mismo tiempo y no se ven porque eso me parece que una cosa interesante de pensar del título también es ¿cuál es el rol de la literatura? bueno capaz que hay que correr la pregunta hacia ¿cuál es el rol de los mediadores de lectura ¿no? cómo nos ubicamos los adultos que somos quienes presentamos los libros y presentamos el mundo a través de los libros y de nuestras palabras a los niños cómo nos ubicamos en relación a la literatura a los libros y a la lectura y a la narración oral también porque la literatura no está solo en los libros la literatura está en las primeras canciones de cuna en los arrullos en los juegos de palma ahí ya vemos que en el origen de nuestra vida el juego el movimiento el sonido y la literatura están juntas nacen juntas ¿no? la rima la canción nacen juntas luego vamos creciendo y hacemos lo que podemos pero no me digan que la vida si solo fuera trabajar y sobrevivir no sería terrible por algo estamos en este lugar tan bello lleno de creación que hacemos los seres humanos yo no hice ninguna de estas pero como ser humana me incluyo ¿no? ¿qué sería de nosotros seres humanos si no hubiese espacio para la creación para lo lúdico y para la literatura? ¿no? y acá cito otra vez voy a hacer una cita dice como una mezcla de encuentros de personas Graciela Montes habla de la frontera indómita que sería como el territorio de la poesía el lugar sería como un lugar intermedio entre ficción y realidad o un territorio de la ficción que Winnicott un psicoanalista inglés lo llama espacio transicional como que habla para mí habla de básicamente lo mismo es el territorio del juego es el territorio de donde se cruza la ficción y la realidad y es el territorio de la creatividad en el ser humano adultos vamos a pensarnos ¿no? y después hay otro escritor español que hace una conferencia buenísima que se llama Antonio Muñoz Molina que son cuatro conferencias pero es sobre la realidad de la ficción y en esa conferencia que yo la escuché muchísimas veces y todas las veces me gusta él pone unos ejemplos buenísimos se pregunta ¿por qué nos quedamos atónitos mirando un personaje de ficción en una pantalla sin poder pararnos y nos emociona a veces más que el que estamos escuchando al lado nuestro que a mí que me estén escuchando a mí se emociona mucho más y a Diego y a Daniel con algún personaje de ficción ¿por qué nos pasa esto? él se pregunta mucho y entonces dice que es inevitable no se puede desenlazar la ficción y la realidad que permanentemente y esto estoy de acuerdo con él construimos el mundo a través de la realidad y de la ficción incluso los recuerdos son nuestras propias construcciones narrativas de lo que pudimos y pone ejemplos buenísimos dice cuando queremos hablar de que una casa es muy linda decimos una casa de novela o sea recurrimos a la ficción para nombrar lo increíble de la realidad cuando queremos este ejemplo se me ocurre a mí no a Antonio Muñoz Molina pero por ejemplo cuando ven una niña que está preciosa vestida dicen es una muñequita o sea la transformamos la llevamos a un territorio que no es el que es como el de la ficción el de la creación ¿no? y bueno te paso la posta Daniel no me parece estoy de acuerdo porque es una transmisión de afecto el momento de leer para un niño y si podemos como artistas visuales compartir un repertorio de nuestra búsqueda por conocimiento por culturas antiguas por nuestras investigaciones visuales me parece que incorporamos un valor a esta transmisión de traer a el niño que estamos leyendo en el momento un poco de nuestra niñez también o sea a mí me encanta el fondo de los océanos el espacio y muchos los animales y frutos y si puedo compartir con una arte pictórica muy colorida o con elementos más sencillos y transmitir eso me siento realizado así de compartir con mis hijos con los niños y con otros adultos también porque la transmisión de nuevos lectores también son los que están ya con mucho bagaje de lectores adultos también porque pueden formarse por las imágenes pienso un poco por ahí no yo puedo decir cosas no retomando lo que vos decías que decía este especialista cuando hacías alusión a que de la realidad vas a la ficción y de la ficción en la realidad no es más que un juego de metáfora es una traslación de sentido es algo que se muda y hablando de mudanza de sentido cuando tuve que ilustrar este libro cuentos cansados para mí fue un desafío importante porque tenía que meterme en la entre línea de un texto que ya de por sí era un texto muy visual hoy estoy seguro porque recibo devoluciones de la gente de que a los niños les encanta el libro a mí también y les encanta el libro y a mí me encanta cómo quedó ese resultado después de haber después de haber tenido mucho sufrimiento para poder parir lo que son las imágenes porque como decía los textos del hebrero son en este caso bueno siempre son muy juguetones pero en este caso particularmente juguetones y entonces cómo uno aborda algo que ya es muy visual y es muy lúdico cómo lo aborda desde la imagen cómo lo acompaña a mí se me ocurrió que la mejor manera de acompañar estos textos era ilustrar lo que podría ser una ensoñación de esa narración y escribí una contratapa la voy a leer para poder dar a entender mejor lo que quiero contar la contratapa dice se acaba el día asoman las primeras estrellas ya es tiempo de comenzar a leer cuentos cansados pero nosotros y los protagonistas de estas historias estamos tan pero tan cansados que quizá nunca sepamos si estamos leyendo un libro o contando sueños esos sueños fueron contados a través de las imágenes y ese valor lúdico que uno le encuentra al enfrentar el texto y relacionarlo con lo que uno hace creo que el niño lo percibe y creo que podemos fomentar a los nuevos lectores o al ingreso de nuevas camadas de lectores siempre que tengamos lo tengamos en cuenta y digo esto y me acuerdo de la conversación de ayer cuando me preguntabas Diego vos tenés en cuenta al lector cuando hacés tu trabajo y mi respuesta fue que no y es cierto yo no lo tengo en cuenta en una primera instancia cuando lo que quiero hacer se construye ahí aparece digamos sí la conciencia de cómo hacer partícipe al lector de la posibilidad de poder compartir este imaginario que se construye entre todas las partes de los que hacemos el libro y esa justamente es la parte que más me apasiona de este trabajo el hecho de tratar de entender qué es lo que al otro le puede motivar al momento de agarrar este artefacto y creo que ahí está lo interesante de que uno puede seguir aprendiendo de lo que el niño nos enseña a medida que vamos compartiendo experiencias yo fui padre ya sigo siéndolo pero fui padre de gurises chicos de gurises chicos ya están grandes pero bueno uno se sigue armando entonces bueno la letra yo la tenía mucho cuando observaba la cotidianidad de la relación con mis hijas pero bueno mis hijas ya crecieron tienen 25 y 29 ahora los talleres son los que me nutren y es un constante aprendizaje el hecho de ver cómo contabas vos ellos todo es simbólico todo todo es todo es metáfora o sea todo se reconstruye ayer tuve la oportunidad de hacer una actividad en donde los chicos transformaron los cuadros que yo presenté en una primera instancia ellos hicieron su propio cuadro ellos contaron su propia historia y había que ver cómo se motivaron cómo el hecho de que estuvieran participando de algo que estaba hecho para ellos y pensado para ellos bueno implicaba que fuera un camino de algún modo amigable como para poder experimentarlo pero así todo ellos cuando participaban de esa actividad bueno me nutrieron de nuevas ideas como para bueno poder hacer crecer esa narrativa ese relato esa experiencia o sea que no pensás en el lector pero te nutris del futuro me nutro del lector no es la segunda instancia es la segunda instancia no me parece re lindo ahora que hablabas pensé dos cosas una que este este cuento cuentos cansados está en un libro que se llama el portero y el otro de Mario Lebrero que no no necesariamente estaba pensado para niños me gusta hacer esta mención porque otra vez bajamos el adjetivo de infantil y le damos lugar a la literatura ahí Diego fue muy cuando Elena Cordelini te lo presentó en el cuento cuando lo vio captó perfectamente que había una posibilidad de compartir este libro a mí me encanta también y quería ahora que dices eso me das pie para cerrar un poquito la idea que creo que quedó abierta que al fin y al cabo por más que seamos adultos nosotros también tenemos un imaginario vinculado a la infancia y cuando vos me preguntabas si yo pensaba en el lector yo primero pienso en ese imaginario eso es lo que me acerca a mi infancia pero también me lleva a transformar en un espejo la infancia de los demás y ahí incluyo lo otro que aparece en este libro que apareció en la charla anterior que mencionaba Selene de los sueños y lo onírico ¿dónde le damos vida a los sueños? ¿cómo entendemos qué es lo que pasa mientras dormimos? hay algo ahí que sucede que es parte de nuestra existencia que también es una construcción bastante bastante narrativa y muy absurda a veces y alocada y somos nosotros mismos los productores de ese contenido digamos a mi me parece que Lebrero por ejemplo trabajaba mucho sobre la construcción de cuentos y relatos y novelas incluso a partir de los sueños porque es un material que está como un caldito no capaz que los argentinos y los brasileros no saben lo que es un caldito no es como un concentrado que se le pone a la sopa horrible bueno tenemos que ir terminando yo quisiera capaz decir algo sobre como escritora porque hasta ahora no leí mucho como escritora a mí cuando escribo me gusta mucho crear universos con las palabras por ejemplo en Jardín Ambulante que es un libro que tiene mucho que ver con las plantas y con la naturaleza la protagonista se llama Jazmín o sea para mí eso es un juego también como como nombro a los personajes el tío de Jazmín se llama Florencio Ramagli y el amigo de Jazmín se llama Romeo pero Florencio se equivoca y le dice Romero todo el tiempo entonces nada hay algo como también de la construcción del universo en el que elijo palabras que tienen que ver con ese universo me gusta ahora con Lucía Franco que anda por ahí estamos haciendo otro libro que se llama Un mar de preguntas y tiene que ver con las preguntas pero tiene que ver con una niña que se hace pichí porque no se anima a preguntar en realidad ahí queda en evidencia su temor a preguntar pero todo el universo metafórico del libro es acuático a mí me gusta mucho como poder pensar y elegir y sentir que mientras yo creo también a mí me conmueve y me divierte no es que piense directamente en el lector pero a mí me parece que si a mí me pasa algo capaz que cuando lo comparta a los otros también les pasa algo bueno ¿Querés decir alguna cosita más antes de que nos despedamos? ¿Estoy bien? Bueno entonces para cerrar yo lo único que querría como enfatizar es que más que el lugar de el rol de la literatura para los nuevos lectores yo creo que lo que más necesitan los nuevos lectores son espacios de encuentro y tiempo que podamos compartir tiempo con el soporte que sea digital papel ¿no? porque la lectura también tiene que ver con eso con la literatura con espacios de aspecto y de encuentro para que después se transformen en lectores independientes pero primero tiene que haber alguien que comparta como ese universo de ficción lleno de afecto bueno muchas gracias por escucharme gracias 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 gracias